¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta, qué calor, güey! ¡Ya quiero que se acabe mi turno! ¡Ah! ¡Llegué a uno! ¡Fuera, idiota! ¡They got some reinforcements coming in! ¡Arcelor! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡That must have been the last one of those bastards! ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Take out that sniper Nice, the sniper rifle I'll stay up here and keep you covered Go Vincent Go Vincent Crap, more of them More of them Neo, cover me Go Vincent Go Vincent Go Vincent Go Vincent Go Vincent Looks like that was all of them Go Vincent Go Vincent Ciao ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Vincent! ¡Suscríbete! 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 Los pinches mosquitos de aquí Puta, que calor, güey Ya quiero que se acabe mi turno Puta, que calor, güey Odio los pinches mosquitos de aquí Puta, que calor, güey Puta, que calor, güey Odio los pinches mosquitos de aquí Puta, que calor, güey Ya quiero que se acabe mi turno Ah, odio los pinches mosquitos de aquí Eres tu amigo Ok, let's go Ok, let's go Tracenhos, no te preocupes de aquí ¡Los pinches! ¡Los pinches! ¡Los pinches! ¡Los pinches! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto debería ser fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Can no ayudarlo! ¡Suscríbete! ¡Hacemos al pool! ¡Para la vale! ¡Ready, Leo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Leo, destruí el coche! ¡Sí, eso es lo que estoy hablando! ¡Gracias, ¿cuántas de truques tienen? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Sí, tranquilo! ¡Hey, Emily! ¡Lluís de autopista de volante! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Vincent, tú tienes que pagar mi triple producto por esto! ¡Suscríbete al otro lado! Vincent, tú no vas a escuchar esto a veces, pero gracias. Tú también, Leo. ¿Sabes qué? Creo que voy a escribir esa carta a Carol. Es una buena idea. Hey, Emily, ¿tienes un papel? Espera, ¿no? ¿Por qué no? Es un camino a la vuelta. ¿Tienes algo mejor que haga? No, no, no. Bien, entonces.